En definitiva, pertenece a un grupo de animales típicos de Sudamérica, que se diversificaron allí, puesto que en la época en la que aparece todos los primos, hermanos, hijos, padres, etc., de este tipo de animales, Sudamérica estaba completamente aislada de Norteamérica y entonces se produjo una evolución en esa zona concreta y luego, hasta que Norteamérica no se unió a través de Centroamérica, estos animales no se encuentran en América del Norte. Cuando ya se unió a través de este canal terrestre, pues ya se expandieron también y por eso lo pudo encontrar Jefferson en las minas de Salitre de Virginia, porque si no hubiera existido la comunicación de América Central, solo habrían podido quedarse en el continente sudamericano. Para finalizar, ¿qué aspecto tendría el megaterio en vida? Bueno, las reconstrucciones de los animales dependen bastante de los conocimientos anatómicos que se tengan. Entonces, aquí muestro dos ejemplares históricos de las colecciones de este museo que muestran dos reconstrucciones de cómo pudo ser megaterio. Realmente, con una falta de criterio de investigación, aquí se le pone con unas orejitas que parece, pues realmente, esto llama mucho la atención, porque tanto este como aquel que se ha reconstruido con un porte más bien de rinoceronte, aunque no tenga cuernos, choca bastante con el hecho de que desde el siglo XVIII ya se dijo que estaba emparentado con los perezosos. Realmente, se podía haber hecho un esfuerzo quizá de hacerlo algo más parecido a los perezosos. Cuando se describió, y al ver este tipo de dentición, se propuso que era un animal herbívoro. Al ver también las garras que tenía, hubo quien dijo que apoyándose o fundamentándose en el tipo de garras y en el hecho de las potentísimas extremidades posteriores con relación a las anteriores, que podría ponerse ocasionalmente sobre dos patas y con las garras alcanzar las ramas que comería. Otros, sin embargo, dijeron que estas garras lo que le servían era para escarbar como potentes palas el suelo y comer las raíces, bulbos, raíces de arbustos o de árboles. Acabamos de ver que se dice que podía ser carroñero. Y hay incluso un paleontólogo uruguayo que propone que era carnívoro. En definitiva, hoy en día, dos siglos después de su hallazgo, todavía sigue con su parte de enigma. Sabemos que es pariente de los perezosos. Todavía tenemos que aprender mucho acerca de cómo fue el modo de vida de estos animales. Que, por cierto, se cree que llegaron a convivir con los primeros humanos que hubo en el continente sudamericano, puesto que su extinción coincide con las fechas de primeros poblamientos de Sudamérica. Incluso se ha llegado a proponer que el género humano tiene bastante que ver con el hecho de que hoy no podamos tener un ejemplar vivo en el jardín zoológico, como se cuenta que Carlos III solicitó en su momento, al ver el esqueleto, solicitó que se buscara y se cazase uno de estos ejemplares vivos para remitirlo a España. Así que, con esta presentación, espero que el museo y el megaterio os sea más familiar que antes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!